La Igualdad Por cierto, primero, lo que hoy día conocemos como Planes de Salud Y de creer que lo que en aquel momento quizá parecía un sueño Y que ciertamente hoy no podemos celebrar Pues nosotros tenemos que refirmar día a día eso para que sea posible ¿Lo invitó a la familia del doctor Barbosa? El doctor Barbosa y yo, sí, lo comunicamos y yo mejor ¿Usted es el gobernador? ¿No sabía que usted iba a participar también de la actividad? ¿Se coordinó con la fortaleza? No, yo no... No, no, esto es una iniciativa del doctor Barbosa, de este servidor ¿Usted decía que no era necesario coordinar con la fortaleza? No, Iván González Cancel y yo y yo somos puertorriqueños Que creemos en la igualdad, que creemos en la estabilidad Y que creemos en rendir tributos a lo que en su momento era el líder que promulgaba a José Santo Barbosa El pueblo de Puerto Rico, el pueblo progresista apoya a Iván González Cancel ¿Puera ser bienvenido? ¿Puera interpretarse como un apoyo de provocación? ¿Usted les respondería? No, nada más lejos de la verdad Precisamente ese es un discurso que tenemos que rechazar Que compartir en Puerto Rico los puertorriqueños sea provocar uno al otro Eso hay que rechazarlo ¿Espera ser bienvenido a esta actividad por la fortaleza por el gobernador de Puerto Rico? Yo espero ser bienvenido por todos los puertorriqueños que creemos en el ideal y en el mensaje de donde se hace la fortaleza Nos dicen que comienza la caminata ya aproximadamente a partir del día 6 y en el día de Puerto Rico Nosotros hemos estado caminando pero sí, desde el punto de vista proselitista y de darle fuerza al movimiento de rescatar a Puerto Rico y rescatar al partido no progresista para que le sirva a su gente Sí, eso lo hemos de comenzar por otra vez ¿Se le debe dar participación al doctor Rosselló en los procesos plebiscitarios que le podrían hacer? Más que el doctor Rosselló se ha robado eso por derecho propio y esa es una prerogática que tenemos que respetarle a él en su momento ¿Por qué quiso invitar a Iván González Cancel? No, porque González Cancel cree en la estabilidad y yo también ¿Usted cree que sería mejor candidato que Luis Fortuño para promover la estabilidad? Para promover la estabilidad probablemente porque Fortuño aparentemente no es tan bueno este candidato para promover la estabilidad Yo entiendo que Fortuño ha hecho lo mejor que puede, pero lo mejor que puede no es hacia la estabilidad sino que él ha dicho varias veces que él entiende que lo más importante de la economía es que el Estado político para él ¡Mamá! 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 Muchas gracias Gracias ¿Tú quieres ir a Bahía, verdad? ¿Verdad? 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 ¿No lo deja de entrar, doctor? No, 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 deja de entrar, doctor ¿Qué le han dicho para en qué razón le han dado? Que el gobernador no está aquí, pero nuevamente, Barbosa le pertenece a todos los puertorriqueños No a los estadistas, le pertenece a todos los puertorriqueños, un pionero en el área de la salud, un pionero en el cooperativismo Mira, y nosotros, esta es una expresión genuina del pueblo, una expresión genuina de su familia Y lo que queremos es que se nos reconozca el poder entrar, dejamos nuestra ofrenda Y si alguien se siente ofendido por nuestra presencia, nosotros no hemos de marchar Amigos de primera hora, estamos aquí con González Cancel, quien está en uno de los portones del Museo de la Casa de Barbosa en Bayamón Él está con Joe Barbosa, que es el nieto del prócer estadista Tenemos aquí a Joe Barbosa, ¿qué le parece al señor Barbosa que no hayan permitido todavía la entrada de González Cancel a la casa de su abuelo? Él vino con usted a esta actividad, a traer una ofrenda floral Bueno, yo entiendo que la Casa de Barbosa es la casa del pueblo de Puerto Rico Y definitivamente, excluir a una persona que cree en la estadidad de la Casa de Barbosa es un poquito raro O un poquito estridente, es algo que no debía ser Incluyendo que no me dejan entrar a mí A usted tampoco lo dejan entrar Amigos de primera hora, estamos en vivo El doctor Cancel acaba, está saliendo, está saliendo por aquí No sabemos si se va a marchar, si se va a marchar de aquí, de las inmediaciones de la Casa del Prócer No lo estamos encontrando por aquí, está hablando con Migdalia Rivera Migdalia es una de las asesoras de comunicaciones del alcalde, del alcalde de Bayamón Vamos a escucharlo Me asiste el derecho a la libre expresión de estar insatisfecho con ese protocolo Doctor, en el día de hoy, lo único que le estamos pidiendo es que una vez terminemos con nuestro protocolo Usted proceda con la prenda o con lo que tenga bien hacer en la Casa de Barbosa Porque está en un sitio público Estamos de acuerdo que le pertenece a todos los puertorriqueños Y lo único que le estoy diciendo es que usted tiene nuestros teléfonos Que nos pudo haber llamado para entonces hacerlo parte del programa que íbamos a tener hoy aquí No, eso era imposible Por lo menos tomar en consideración que usted iba a venir Eso era imposible Porque precisamente ese es el problema de Puerto Rico en este momento Que se excluye, se excluye a un montón de puertorriqueños de participar en actividades que le pertenecen a todos los puertorriqueños No puede decir que se le ha excluido porque ni sabíamos que usted venía para acá Por eso, pero perder el tiempo llamando, yo creo en el diálogo Si algo no ha habido, es diálogo Y Bayamón, usted sabe que se caracteriza por abrirle las puertas a todo el mundo indistintamente a ideología política Pero es que ese espíritu debe trascender la frontera de Bayamón Así que a usted O sea, cuando usted me dice que estamos en Bayamón y reconoce mi argumento Pues entonces me está diciendo que en Puerto Rico, que en Puerto Rico mi argumento es correcto No tiene que tener ningún problema en que aquí se le va a tratar a todo el mundo como se trata Como lo tratan en los demás sitios, es asunto de los demás Nosotros aquí tenemos nuestro protocolo Tenemos una actividad ¿Y cuál es el protocolo? Bueno, tenemos una actividad Para que la gente lo conozca, ¿cuál es el protocolo? Si hay un programa, una vez terminemos con nuestro protocolo En nuestro programa, pues no hay ningún problema en que todo el mundo que esté aquí Sea usted o quien sea, puede pasar y darle sus respetos al doctor Barbosa De hecho yo creo que como parte de ese protocolo se debió haber invitado a la familia del doctor Barbosa Obviamente no fue considerado en ese protocolo ¿Y cuál es la situación? Bueno, yo creo que no hay ninguna situación en particular Yo creo que el señor gobernador le está pidiendo espacio para que él sea el primero en entrar Y yo creo que esa prerrogativa debe ser respetada, aunque yo difiera de ella ¿Pero eso? ¿Pero cuál es la situación? No, no, ella me estaba explicando y yo creo que está correcto en explicarme lo que es el protocolo Simplemente explicarme de que hay un orden de las actividades, que este es un elemento que ellos no contaban Y que prefieren que nosotros participemos luego de la llegada del señor gobernador Yo no tengo problema ¿Lo debiste expresar de su presencia aquí como una provocación de índole partidista? No, no, esto no es una provocación de índole partidista Aquí estamos, creo yo, decenas, cientos de progresistas, cientos de puertorriqueños Que creemos en la igualdad y que creemos en los ideales del doctor Barbosa De eso es lo que se trata, una reunión de amigos Y no creo, en la presencia de un puertorriqueño Nunca, nunca puede ser provocación para otro Nosotros tenemos, aspiramos a un Puerto Rico de paz y de igualdad La igualdad que trae la estadidad y la descolonización de Puerto Rico a través de ese movimiento O sea, usted no esperaba hacer así de esta manera ¿Usted esperaba que se le permitiera el paso? Yo me he esperado un poco más de apertura, pero, bueno, nuevamente yo tengo que reconocer Que uno tiene que respetar esa preparativa de parte del señor gobernador ¿Y usted va a hacer? ¿Va a esperar que termine el acto oficial del gobernador De entregar su ofrenda floral? Este servidor y la familia del doctor Barbosa Esperaremos, tal y como la administración municipal de Bayamón Así lo requiere, que el señor gobernador sea la primera persona en ofrecer reconocimiento al doctor Barbosa Y aunque diferimos de esa postura, nosotros la vamos a respetar ¿Usted destacó que la familia de Barbosa, Fortaleza, no los invitó? Bueno, ellos me acompañan Don Joe Barbosa me acompaña y no, ciertamente él no fue invitado ¿Y a don Joe Barbosa tampoco le han dejado entrar? Eso es correcto, no lo han dejado entrar ¿Y entonces también ha sido similar o esto ha sido algo...? Él es, a pesar de que yo he seguido como estadista la ejecutoria del doctor Barbosa Este año hubo este acercamiento entre la familia del doctor Barbosa y este servidor Y yo con mucho gusto me ofrecí para estar aquí Usted ha dicho que va a llegar a Fortuño Y aún así usted se aparece aquí en una actividad en la que uno de los oradores principales es Luis Fortuño ¿Aún así usted entiende que no debe tomarse como una provocación? No, no, definitivamente, nuevamente Nosotros, el Puerto Rico de 100 por 35, aunque ahora sabemos que es más grande Tiene que haber para, no para solamente los puertorriqueños Todos los hermanos que nos acompañen en hacer de Puerto Rico una mejor tierra No, la presencia de un puertorriqueño, aunque difiera de mi idea Aunque difiera de mi ideal, jamás puede considerarse una provocación ¿Y su candidatura? ¿Usted no se la va a radicar en octubre? A tono con lo que dicta la ley, sí En octubre primero yo he de radicar mi candidatura Y si el señor gobernador insiste en sus aspiraciones, en marzo del año que viene Debe haber una primaria ¿Usted no va a tratar de mantener algún tipo de comunicación, por lo menos en el día de hoy En términos del gobernador? ¿Usted simplemente vino a observar lo que pasa aquí? Yo me honro con la amistad del señor gobernador Y si tengo la oportunidad de saludarlo, ¿por qué no? Yo creo que el gobernador de Puerto Rico se merece el saludo y la deferencia de todos los puertorriqueños Ya le dijeron que usted tenía que pasar después de él En ese panorama, ¿Usted entiende que puede haber algún tipo de...? Eso no es ningún problema, el Cristo decía, los últimos serán los primeros Así que eso no es ningún problema Bueno, amigos de Primera Hora, estaban acabando ustedes de escuchar a González Cancel En exclusiva, a Primera Hora, les informó de la presencia De que González Cancel iba a estar aquí Lo dijimos primero que en ninguno de los otros medios González Cancel está en uno de los lados, ¿verdad? De la Casa Barbosa, del Museo Casa Barbosa Donde no le permitieron la entrada en esta mañana Le indicaron que él tiene que esperar a que se dé la actividad oficial En la que estará participando el gobernador Luis Fortuño Luis Fortuño no ha llegado todavía Pero personal de la fortaleza nos había indicado que estaba próximo a llegar aquí Como le habíamos informado también esta mañana Pues aquí en Bayamón, en las inmediaciones de la Casa Museo Se presentó un grupo de rosellistas Que están solicitando, ¿verdad? Con un cartel que plantea que quieren que el doctor Rosselló Sea parte de un comité de estatus Los rosellistas también, como ustedes saben Muchos de los rosellistas están a poder que sea el candidato A la gobernación de Puerto Rico González Cancel nos indicó que, ¿verdad? Que él sí, definitivamente se va a postular Va a aspirar a la gobernación de Puerto Rico Que va para primarias y que va a reactivarse ¿Verdad? Más activo que nunca En caminatas por la isla a partir del 6 de agosto Estamos aquí, ¿verdad? Frente al Museo Casa Museo Barbosa En Bayamón, a la espera del gobernador Luis Fortuño Luis Fortuño estará presentando, ¿verdad? Sus respetos a la memoria del prócero estadista Y traerá su propio arreglo floral aquí a la Casa Museo Pero lo va a hacer sin la presencia Sin que le acompañe ahora a su rival político Su rival por la gobernación, por el Partido Nuevo Progreso Iván González Cancel Quien se personó aquí a esta actividad Sin haber sido invitado Él llegó con Joe Barbosa Que es nieto Nieto del prócero estadista José Celso Barbosa A Joe García A Joe, perdóname, a Joe Barbosa Tampoco, tampoco lo dejaron entrar a la Casa Museo Tuvo que quedarse fuera Él habló con primera hora Y también, pues, le indicó Nos indicó su disgusto, ¿verdad? Él entiende que la casa de su abuelo Es la casa de todos los puertorriqueños Que es la casa de la familia Y que González Cancel A González Cancel se le debió permitir Entrar, entrar a esta actividad, ¿verdad? Fuera de línea ya de partidistas Y de competencia por puestos electivos Como le indicamos Primera hora les anunció, ¿verdad? Les dio la noticia de que se esperaba La presencia de González Cancel Que ha sido una, ¿verdad? Una presencia que no se esperaba Que nadie esperaba que él se apareciera No se consultó, de ninguna manera Se le consultó a la fortaleza Que la fortaleza y el municipio de Bayamón Es la que están, ¿verdad? A cargo de esta actividad Estamos caminando por aquí Tenemos a Carmelo Ríos Carmelo Ríos, ¿cómo estás? Estamos en vivo con PrimeraHora.com Claro que sí Bienvenido a Barbosa Se ha presentado aquí González Cancel Un arreglo plural Y no lo dejaron entrar ¿Cómo usted ve la situación? Hay nuevos progresistas aquí, rosellistas Que dicen que el partido es de todos Inclusive no se dejó entrar a Joe Barbosa Que es el nieto de Barbosa Y que vino con González Cancel ¿Cómo usted evalúa esto? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo todos los detalles Pero esto es una actividad que ha visto Que todo el mundo está compartiendo Esto no es uno del protagonismo Aquí el único protagonista se llama José César Barbosa Y lo que representa para Puerto Rico Que es un día de reflexión Que a veces nos olvidamos Quién era José César Barbosa Qué hizo por Puerto Rico Por qué estamos celebrando su día Más allá de un arreglo plural Que es simbólico Para remunerar esa gran figura De la historia puertorriqueña Que no está en nuestros libros de historia Desafortunadamente para nuestros niños entender ¿Usted lo ve como una provocación? No, lo que pasa es que hoy no es el día De hacer ni campaña Hoy no es el día de adelantar causas políticas Él obviamente tiene un interés De ser gobernador Tendría que pasar por una primaria Independientemente de que yo creo Que no tiene ninguna opción de triunfo Pero él dice que él no vino aquí como candidato Que él viene a darle sus respetos Al líder de la estadidad Él es líder histórico Hay un protocolo establecido Como verás yo también Que soy senador aquí De este distrito de Bayamón Estoy como uno más No vengo a buscar un protagonismo Sino que a ser parte de la historia El gobernador de Puerto Rico Que simboliza la representación De todos los puertorriqueños Viene con su arreglo plural Con el alcalde de Bayamón Que es el anfitrión Y verás que esto es algo humilde Que es como debe de ser Simbólico Con el sinónimo de lo que representa José César Barbosa Así que el que yo pueda poner o no Un arreglo plural Es irrelevante Lo que es la presencia Y el respeto Que se debe tener dentro De todo esto Hay rosellistas aquí Que también vinieron Para reclamar Que se le dé participación Al doctor Rosselló En los comités de Estado Cualquier comité Él ha dirigido A un plebiscito Yo creo que Pedro Rosselló No necesita Invitación Está entrando ahora Con la familia Lo estamos viendo Que está entrando Primero El gobernador No ha llegado Y nosotros estamos aquí Nos estamos moviendo Nos estamos moviendo Aquí en vivo En vivo con ustedes Nos estamos moviendo Junto a González Cancel A quien sí se le ha permitido La entrada Con Joe Barbosa No ha llegado El gobernador Que sepamos Vamos a entrar Estamos aquí Estamos entrando A la casa A la casa Con Joe Barbosa Nieto de El Procer Quien ha logrado Acceso a la casa Y está entrando Con el aspirante A la gobernación Por el partido No progresista Iván González Cancel González Cancel ¿Verdad? Entra Están colocando El arreglo floral Que él trajo De rosas blancas Lo están colocando Lo están colocando En una de las esquinas De la casa Se le ha permitido Su entrada Aquí Salomónica ¿Verdad? De que él pueda Entrar primero Aquí está Estamos entrando Parece que va Ellos van a salir Entonces ahora Por la parte Posterior Se ha buscado Una solución Un tanto salomónica Para Que González Cancel El cardiólogo Pueda Cumplir ¿Verdad? Con su deseo Él entró Con el hermano Perdón Con el nieto De Barbosa A la casa Se le permitió La entrada Antes De que llegara El gobernador Colocó su arreglo floral Y entonces Salió ¿Verdad? En poco En menos Yo creo Como de Minuto Minuto y medio Salió Salió ¿Verdad? Vemos a Barbosa Y a González Cancel Que se dirigen Hacia la área Donde está El podio Del gobernador Y donde se espera Que el gobernador Pronuncie ¿Verdad? Él no se ha ido Él se ha quedado Aquí en la actividad Acá Donde Están Colocados El podio Desde el cual Va a hablar El gobernador Y están Los asientos Donde Van a estar Los invitados Especiales En esta casa Varios Varios Legisladores Ustedes han tenido Una transmisión En vivo De todo lo que ha sucedido Aquí Con la llegada Imprevista Del doctor González Cancel Que finalmente Logró Pues presentarle Sus respetos A la memoria De José Celso Barbosa No Lo hizo Tuvo que hacer Aparte No luego De que el gobernador Hiciera lo propio Sino que se le permitió Que lo hiciera Ante La actividad Fue ¿Verdad? Bastante Bastante Corta Entró Colocó Su arreglo floral Y se fue Se nos indica Que el gobernador Llegó El gobernador Llegó Está llegando El gobernador Nos estamos moviendo De nuevo Aquí en vivo Con ustedes Para PrimeraHora.com Nos estamos moviendo Porque se nos indica Que el gobernador Está llegando Estamos caminando Bastante ligero Para Que ustedes tengan El visual De la llegada Del gobernador ¿Verdad? En esta Actividad Que ha sido Un poco Inusual No esperábamos ¿Verdad? En la presencia De González Cancerni De que la actividad Pues tuviera Este cariz Un poco Político Partidista Dentro de lo que son Las competencias Está llegando El gobernador Se nos indica Se nos indica Que está llegando El gobernador Vamos a estar pendientes Como le indicábamos Pues no esperábamos Que se diera Este tipo de situación Aquí En la conmemoración Del natalicio De Barbosa Como ustedes saben González Cancel Ha sido enfático En que él Va a postularse Que él va a ir A Primaria Porque él entiende Que es el mejor Candidato A la gobernación Por el Partido Nuevo Progresista Se nos indica Que la gente De Rossellio Los Rossellistas Estarían Apoyándolo En esta ¿Verdad? En esta campaña Que él inicia Hacia la gobernación De Puerto Rico ¿Verdad? Su interés En ser el candidato Del Partido Nuevo Progresista La mayor parte De los líderes De ese partido Como ustedes saben Apoyan Al incumbente Al Luis Fortuño Quien se nos indicó Que estaba próximo A llegar aquí Pero no ha llegado Como les indicamos Anteriormente Y ustedes lo vieron En vivo Pues se le permitió Al doctor González Cancel Que entrara Con el nieto Con el nieto De Barbosa A la casa Lo cual A él se le había impedido El paso Y Barbosa Nos había indicado Estaba Él estaba indignado Él estaba Tenía Estaba muy Sentido De que a él ¿Verdad? Y a su invitado No se le permitiera Entrar a la casa Que fue De su abuelo Esto es Aquí En el centro En el puro centro De Bayamón Donde está ubicada La casa Como ustedes saben La celebración De Barbosa Hace varios años Que ya no se está Celebrando Con una actividad Multitudinaria Precisamente Porque Hubo una división Había división En el partido Nuevo Progresista Entre Rossellistas Y Fortunistas Los La familia ¿Verdad? Las familiares De Barbosa Pues se habían alineado Con Pedro Rosselló Y entonces Ahí hubo Hace varios años Pues como una especie De ruptura Y se dejó De hacer Aquella actividad Multitudinaria Que era Una especie De actividad Muy similar A la que se hace Para Muñoz Rivera O se hace Para Luis Muñoz Marín De parte de los populares En Barranquita Pues eso se suspendió Y ahora Lo que se hace Es una actividad Breve Breve Se hace una actividad Bastante breve En la casa En la casa Museo Estamos esperando Que llegue El gobernador Luis Fortunio Estamos aquí Frente a la casa González Cancel Pues no se ha retirado Esperábamos Que se retirara Después de Presentar Sus respetos Aquí Y entregar El arreglo floral De Flores Blancas Que trajo A la actividad Que trajo A la casa De José Celso Barbosa Luis Fortunio Aquí A la actividad Tenemos que indicarle Que no hay muchos políticos La actividad Es bien pequeñita Vemos dos o tres Legisladores No está Ni el presidente Del Senado La presidenta De la Cámara Ustedes saben Que está Convaleciendo De una pulmonía En el hospital Estaba Carmero Ríos Con Carmero Ríos Si pudimos hablar Y él planteó Verdad Que estaba de acuerdo Con que se le diera paso Al protocolo Que ya establecido De que la actividad Era una En la que iba A estar participando El gobernador El gobernador El gobernador Pues como Ya ustedes saben Pues va a Entrar a la casa Nos imaginamos Que con el alcalde Y va a Transcurrir el evento Como ya Pautado Sin que se encuentren Estas dos personas En una actividad Que se había Planificado Verdad Sin saber Que aquí se iba a aparecer González González Cancel Amigos No ha llegado todavía El gobernador Luis Fortuño A pesar de que Se nos informó Que estaba a punto De llegar Aquí Al centro Al casco Al casco urbano De Bayamón A la casa Museo Esta casa Museo Ustedes saben Que la adquirió El municipio De El municipio De Bayamón Y la restauraron Está Muy bonita Como le habíamos Indicado anteriormente Pues la actividad Se ha tornado En una Pues con unos Visos un tanto Verdad De pugna Entre hermanos Nuevo progresistas Lo primero Que encontramos Esta mañana Cuando llegamos Aquí Fue A una Activista Una Rossellista Que trajo Un cartel En el cual Le solicita Al gobernador Que nombre A Pedro Rosselló Ahora la celebración Del plebiscito Los Nuevo Progresistas Los Rossellistas Pues como ustedes Saben Tienen Heridas Abiertas Todavía Por una pugna Que fue muy Intensa Entre ambos Líderes Estadistas Participación Estamos pendientes Aquí Frente a la Casa Museo Barbosa A que llegue el gobernador Luis Fortuño A una actividad Verdad De conmemoración Que se ha ido reduciendo Con los años Es una actividad Muy simple En la que Sencillamente Pues se le va a traer Un arreglo floral Y se le coloca En la sala De la Casa Museo Y luego Se nos indicó Por parte De los organizadores Que el gobernador Va a pronunciar Algunas palabras No se supone Que haya conferencia De prensa Así que Vamos a ver Si el gobernador Accede Habrá con nosotros Los periodistas Aquí en las afueras Del museo Pues hay Un pequeño grupo De personas ¿Verdad? Que están A la expectativa De que llegue El gobernador Luis Fortuño No ha llegado Todavía Se supone Hace Ya como media hora Nos indicaron Que estaba a punto De llegar Pero Eso no ha sucedido Estamos viendo A González Cancel Vamos a ver Que va a hacer Me voy moviendo Me estoy moviendo Para ver a González Cancel Que está saliendo Ahora Del área Donde está la actividad Ahora está en la calle Ok Ah Y ahora está con la señora Que trajo la pancarta Vamos a ver El compromiso Del doctor Pedro Rosselló Con la descolonización De Puerto Rico Nadie Lo puede cuestionar